¡Fight until the end! ¡Os quieren sacar de la pista! ¡Seguid jugando baloncesto! ¡Somos el mejor defensa en este grito! ¡Vamos! ¡Vamos! Esta temporada, la defensa empieza contigo. Defendemos mucho más que una jugada. Lo que venimos defendiendo desde la casilla. Unos valores. Un equipo. Una ciudad. Tenemos una serie de normas que debemos respetar. Nos ayudamos como equipo. Luchamos cada balón. Y nunca nos damos por vencidos. Esta temporada, la defensa empieza contigo. Defiéndete tú. Defienda a los tuyos. Defensa Mirivilla.